Hola amigos de Full Aventura, amigos de Armidia Can Shop, hoy vamos a presentar una increíble oferta en fusiles Remington que va a durar todo el mes de febrero, estamos anticipando la brama vamos a arrancar con la edición 700, con la versión más clásica y la acción más usada de Remington en este caso es el SPS, que es la versión que viene con culata sintética viene con los grips de goma, tanto a la altura de la chimaza como a la altura del grip viene con disparador regulable, sigue en este caso en calibre 223 y la misma versión en 243 viene con cargador con tapa y la versión BDL del modelo 700, que es la versión de lujo viene con culata de nogal laqueada, unos detalles en ébano, tanto en la puntera de la culata como en la base de la misma con un hermoso sagrinado tipo diamante viene con alce guión, aparato de puntería regulable esta es la versión en calibre 243 en calibre 270 la SPS inoxidable la versión más batallera que tiene la línea SPS también disponible en calibre 308 la misma versión y en 3006 recuerden que toda la línea de la Acción 700 viene con los disparadores regulables X-Mark Pro que son unos disparadores muy precisos a la hora de tirar la versión 700 en 3006 el SPS más clásico la versión Camo de la línea 700 en calibre 3006 y también en 3006 el BDL también con culata laqueada aparato de puntería un poco más de lujo para aquellos que les gusta la madera en este caso un oval muy fino laqueado con el perno pasante para asegurar la acción también en 300 la versión camuflada un camuflado tipo RealTree que simula las hojas del entorno en calibre 300 y el 300 SPS sintético para bombas calibre africano 458 Winchester Magnum sigue una acción ya tipo Mauser bien resistente con aparato de puntería doble perno pasante el calibre así lo amerita una hermosa culata muy bien trabajada con el seguinado muy lindo fusil queda un poco este calibre ya el pavonado muy bonito también ese fusil para los tiradores la acción 700 también tiene la versión SPS Barmin en calibre 223 cañón pesado de tiro y también viene con la culata ventilada en calibre 223 y también en 308 en este caso con un bipode para mostrar y exhibir lo que es un fusil de tiro también tenemos aquellos que quieren hacerlo en range para tiros más largos una versión relativamente económica en estos calibres 338 Lapua un calibre para hacer tiros de alto alcance con la culata de Composite una culata mucho más resistente que el polímero y prácticamente igual de liviana tiene un cargador metálico el mismo disparador regulable cañón acanalado y el freno de boca para disminuir el retroceso también en el mismo calibre 338 Lapua el modelo 700 Chassis esta versión viene con la culata MDT una marca que se dedica exclusivamente a hacer culatas en este caso una versión de aluminio también ventilada con un riel picatini que recorre todo el largo de la culata accesorios Magpul tanto en el grip como en la culata regulable tanto la carillera como la cantonera son regulables sin la necesidad de usar herramientas con la simple ruedita y también se puede extraer la culata para acortar el tamaño y facilitar el transporte también viene con un freno de boca incorporado y como de costumbre siempre tenemos usados en este caso una oportunidad el modelo 700 Sendero uno de los mejores fusiles de tiro que tiene la línea Remington 700 viene con el bedín de aluminio cañón acanalado inoxidable y en calire 22-250 es un fusil que está impecable con muy pocos tiros y a un muy buen precio recuerden que toda esta oferta investiguen llámenos tenemos whatsapp tenemos mails tenemos líneas telefónicas para el interior del país para todo el territorio argentino así que comuníquense y aprovechen esta oferta que es durante el mes de febrero nos vemos en el próximo programa con más armas y más armilla cancho